Directamente de la fábrica de chocolates, ni un palumpa personal. Señoras y señores, con ustedes la presencia de Macumbo Show. Macumbo, buenos días. Good morning por la mañana, niño. Niño. Boss Bonnie por la mañana. Boss Bonnie, no, criatura. Good morning. ¿Qué tal, boys? Buenos días. Buenos días. Un placer saber hoy es lunes, lunes 19 de julio del 2021. Que es a partir de la mañana hasta la una de la tarde. Perfecto. Porque de risa, si no se le puede caer los chones, si no, pues póntelo con otra atención que le toque con todo. Ya, 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 niño, ya, hombre. Ya, criatura. Escucha para mandar, cómo mandar mensajes, los números de teléfono. A ver, ¿cómo podemos enviar mensajes de WhatsApp? Sí, 2299-6087-82, repito, 2299-6087-82, o tenemos una cabina 229-2010-105, 229-2010-106. Muy bien. Comenzamos, damas y caballeros. Ya tenemos la información para que ustedes se comuniquen con nosotros inmediatamente. Y nos vamos del otro lado del estudio con el payaso radiofónico, el payaso de luz. ¿Qué luz? De los que no ensaya, pero... Pues tiene mucha suerte, mucha suerte, tiene mucha suerte, el payaso con más suerte en el mundo, señores y señores. Porque sin hacer nada, está en radio, televisión, teatro, Spotify, YouTube, en la fiera, en televisión. Imagínense si ensayara, imagínense. ¿Por qué? No, hombre, hijo, pues se nos va, se nos va. Dos horas y media. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Se está yendo la pista, pero no... Ajá. En el transcurso del camión de su casa a la estación, ponen YouTube en su celular, va checando qué pista es la buena, prepara su intervención. Son dos minutos, ¿no? Dos minutos. Oye, por lo menos esos dos minutos triunfara. ¿Cuándo va a triunfar, no? Ahí está buscando todavía, a ver cuál es la que se rompó. Es que el Charlie ya se pone de sangrón. Vamos a checarme usted la pérdida de tiempo. Ese es el resultado de no preparar sus dos minutos. ¿Qué le digo? Canta. Cinco centavitos, imagínate, ¿cuánto te puede dar de felicidad la vida, Rucho? Más o menos, ¿a cómo está el kilo de jitomate? Perdón, más o menos vamos a irnos a la realidad de la vida, ¿no? ¿En cuánto sale el cono de huevo para empezar? Ah, sí. El cono de huevo, ¿cuánto sale? Como sesenta, ¿no? Sesenta pesos, el cono de huevo. El cono de huevo te tiene que dar felicidad porque lo estás comiendo en la mañana, en la tarde, buena noche, ¿no? Sí, sí. Pero cinco centavitos de felicidad, Rucho, ¿cómo qué sería? No sé. Ah, sí, no. Pero él habla de amor, me imagino, ¿no? De amor, cinco centavitos de amor. De amor. Oh, cinco centavitos de amor. Pero ¿qué es lo que te da la felicidad? Lo habíamos dicho. Cinco centavitos. No, está mal. Hay canciones, mis amigos, que ya no, que ya se tienen que actualizar. Sí, no, pero es que esta habla abstractamente. No, 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 pero cinco centavitos de felicidad. A ver, voy a la tienda. Oiga, señor, me da cinco centavitos de felicidad. Oiga, usted, es que despacho nada más por mil, de mil para arriba. Oiga, pero yo nada más quiero cinco centavitos. Es que no, no. No se puede. Es que vienen en paquetes. No, la felicidad viene empaquetada. Entonces la mínima es de mil, de mil pesos. Como ayer, Rucho. Y ya te vas triste, ya lo pudiste comprar cinco centavitos de felicidad. No, 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 hay que actualizar esa canción. Pero hay canciones que hablan de felicidad, este, por ejemplo, la de tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Eso está bien, esa está buena. Esa se queda, esa se queda. Esa es una gran verdad. Sí, esa se queda, eso no hay problema, pero cinco centavitos, no seas piojo, Rucho, métale más. Más. Bueno, dicen que hay que pedir, dicen que cuando vas a pedirle adiósito. Ajá, hay que pedir bien. Bien pedido. Imagínate que llegues tú y que digas en la lámpara maravillosa, ¡fum!, pide tu deseo. Y te digas, me das cinco centavitos de felicidad. Va a decir el aladino, oye, para esto me sacaste, déjame molestar, ¿no? Pide, cuando pidas, pide bien, niño. Pide bien, ¿no? Esa es la idea, pide bien, ¿no? Pide bien, ¿no? Pero bueno. El cono de huevo. El cono de huevo, hijo. Está a cincuenta y cinco pesos. A cincuenta y cinco pesos. Así es. ¿Bajó o subió o sigue manteniéndose? Bajó, bajó. ¿Eh? ¿El huevo? Sí. ¿El huevo normalmente está abajo o está arriba? Está abajo. ¿Eh? Está abajo. ¿Siempre? Siempre, ¿no? Porque usted va a comprar huevos y usted dice, híjoles que sube, baja, está, no está. Ahorita, un huevo te vale tres pesos. Sí, pero un huevo con un huevo no es normal con un huevo. No es normal. No hay problema. ¿No haces nada, hijo, con un huevo? No, fíjate que no, ¿eh? Ni para mí. ¿Te cocinas un huevo? Para empezar, no te llenan. No es suficiente. Mínimo son dos huevos. Dos, mínimo. Mínimo son dos huevitos. Lo haces con salchicha, con jamón, con jitomate, pero dos. Te da ganas, ¿verdad? Te da ganas de comer salchicha con huevo. Bueno, también, también cuando hay una situación económica grave, el huevo es el salvador. El salvador. Yo me acuerdo hace un tiempo que trabajaba en astilleros y llevaba el lonche huevo duro con espagueti. Con espagueti. Al otro día, huevo revuelto con espagueti. Al tercer día, huevo en salsa con espagueti. Todos los días era huevo. Llegó el momento que Rucho ya no quería destapar el termo de su comida. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya no quiero destapar. ¿Por qué? Bueno, pero estaba barato el huevo, fijo. Ahorita, ahorita ya está más caro, ya no es tan fácil. Frijoles ya no es tan fácil. Bueno, esa es la tristeza. Le voy a platicar la historia de los frijoles, mis amigos. Es una historia muy triste. Triste pasó. Anteriormente, los frijoles eran la comida más económica que pudiera haber, más nutritiva que también era. Era muy nutritivo comer frijoles. ¿Ah, sí? Sí. Los frijoles. ¿Y ahorita? Este homenaje va para... Los frijoles. Poema. Fíjate, poema. A los frijoles. ¡Frijol, frijol! ¡Qué negro naciste! Hay vallos y hay... Frijol refrito. Todos los días en mi vida estabas. En cada momento, tú te encontrabas. A la hora de la comida, era lo que acompletaba. No, porque los frijolitos se acompletaban, rucho. Acuérdate que no te llenaban hoy. Y los que te dieran, ¿no tendrán frijolitos? El frijolito era el acompletador, el llenador. Era el complemento de la vida. En la pensión te daban tu comidita y un platote de frijoles. Los frijoles. ¿Cuándo se le ha hecho homenaje a los frijoles? Nadie. Nadie. Ni un solo programa de radio, ni un solo programa de televisión, ha detenido su transmisión para homenajear a los frijoles. Frijoles de mi vida, frijoles de mi amor, frijoles que han crecido conmigo y con mi hambre. Porque es la parte, sí, la verdad. Pero qué tristeza, mis amigos, que un día te prohíben comer frijoles. Y el doctor, vaya con toda la tranquilidad del mundo, te dice, ya no debe comer frijoles. Y tú en ese momento dices, ¡no! Y es una película de terror, porque ahora lo primero que tú piensas es, ¿qué va a pasar en mi vida? Mi vida sin frijol no es vida. Mi vida sin frijol, no, no. No, no, mi vida sin frijol, no, no. Y te los prohíben, Rucho. Como cuando eras niño que te decía tu mamá, no quiero verte con los vagos de la esquina. ¿Y ahorita? Y tú eras el jefe de la banda y tu mamá no sabía. Tú eras el jefe de esos vagos, tú eres el que controlabas esos vagos, el que mandabas a ir a la jugada, ¿no? Y así un día te dice el doctor, ya no puede comer frijoles. Y en ese momento el mundo se te viene encima, Rucho. Sí, porque, ¿qué dices? Y hay otras peores, que tu organismo ya no acepta los frijoles, porque te empiezan a caer mal. Porque ahora te inflaman. Sí, sí, sí. Te inflaman los frijoles. Y es una, es un mito, y es una, ¿cómo se llama cuando no sabes? Es una, ay, se me fue la palabra. Es un, no es acertijo, es un... Una... ¿Eh? A ver, ¿qué es? Es un... ¿Que no sabes? Ajá, que no sabes, es una... ¿Ignorancia? No, 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 no. No, hombre. O sea... Una falacia. ¿Eh? Una, bueno, una... ¿Una qué? Falacia. No, tampoco. No, no. No, es que cuando, cuando tú dices... Es que mucho rumor... ¿Eh? Una mentira. No, no, tampoco, Rucho, concéntrate. O sea, mira, llega el momento que te dicen, ya no puedo usted comer frijoles, porque los frijoles se inflaman. Ajá. Pero nos falta la comadre, la vecina, la, no, la amiga, que te dice, ay, manita, nada más comete el caldo, el caldo no pasa nada. Y hay otras personas que dicen, no, el caldo es el que inflama, comete las, las balas, las balas. Una creencia, una creencia, una creencia. No, 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 creencia tampoco. No, 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 no. Un mito, un mito. ¿Eh? ¿Mito? ¿Eh? Un mito. Un mito. Ajá. No, tampoco, no, no. Es como una disyuntiva entre, eh, cuál será la realidad de uno o de otro. Es una, eh, no es acertijo, es una... Ay, se me fue la palabra, hombre. ¿Cómo se dice, Macumba? Palabra, ven. ¿Cómo se dice la palabra? Eh... ¿Eh? No, la verdad no sé. No, es que nunca sabes nada. Una... Ay, se me fue la palabra, hombre. Una encrucijada. ¿Podría ser una encrucijada entre... ¿Cuál es la verdad? Ajá. ¿El caldo es el que te inflama? No. ¿O las balas son las que te inflaman? ¿O los dos te inflaman? Ah, ahora sí me agarraron. Pero yo digo que los dos... Porque hay mucha gente que dice, no, 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 no te coma las balas, nada más el puro caldito, el caldito no te va a inflamar. Y hay otros que dicen, no, es que el caldo es el que inflama, cómete las balas. Entonces ya es una decisión tímida de que, ¿qué hago? Si me como el caldo, me como las balas. O sea, no, 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 no me quiten los frijoles. Sí. Doctor, no me quiten los frijoles. ¿Por qué me...? Doctor, no me quiten los frijoles, porque me muero de sabor. Ah, ¿sí? Sí, no, no. Oye, pero si los frijoles son básicos en la comida de nosotros. De los frijoles vamos a hablar, regresando al corte comercial, mis amigos, homenaje a los frijoles el día de hoy. Si usted tiene frijoles en la olla, por favor acérquese y dígale frijolito, frijolito, que de la olla ha salido. Que mande una foto. Esta noche, ¿eh? Que mande una foto de su olla de frijoles. De su olla de frijoles. Los frijolitos, uy, qué sabroso. Y más si se hacen refritos. Ay, el pasote, ¿eh? Con el pasote. Vamos al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, porque hoy, hoy es un homenaje a los frijoles. Vamos al corte, regresamos. ¿Sabía usted que hoy, hoy es 19 de julio del 2021 y que han transcurrido 200 días? 200 días han transcurrido y no hemos hecho nada. 200 días. Sí. Hoy son... 200 días. 200 días. Qué rápido se fue, ¿eh? No, hombre, muy rápido. Rápido. Muy rápido, 200. No vemos que caiga el chelín. Tiene que aumentar. 200 días. Y falta por transcurrir 165. El genio de la lámpara nos da 165 días más para poder levantar vuelo. Ajá. Y hoy no se celebra nothing, nada. Nada. No se celebra nada. Pues mira, aprovechando que estamos hablando de los frijoles, vamos a hacerle un homenaje a los frijoles, ¿no? Pero vamos a recordar que en 2005 se descubre en Portugal restos fósiles del alosauro, un dinosaurio carnívoro del Jurásico. Sí. También son noticias muy importantes que el mundo está esperando, ¿eh? Como esta otra de 2004 ocurre una explosión de gas en una mina de Ucrania. Estábamos preocupadísimos nosotros. En 1993 se inaugura el puente internacional sobre el río Miño, en Tuy, en Portevedra, uniendo países como España y Portugal. Mucha gente no sabe ni dónde es, pero bueno, estaban preocupados. Hoy, en 1980... Si no sacaras tu veneno... O sea, si no sacaras... Imagínate que ahorita nos está escuchando un familiar de los que fallecieron en ese problema. ¿Qué es lo que pasa? Que causa problemas para el programa, para la empresa, porque van a venir aquí a quejarse y decir que... O sea, eso no lo visualiza ni él ni Platanito. Porque hacen bromas, hacen comentarios que para ellos son chistosas y que lastiman a familiares que pasaron por una situación. Pero ellos no captan eso, no lo captan. ¿Sí me entiende? Sí, pero aquí el ruto no entiende ya. ¿Qué es lo que pasa? Que me está afectando a mi carrera, me está afectando a mi éxito una persona de esta manera. No podemos nosotros... Tocar sensibilidades, sensibilidades. Bueno, ya va uno para que todos tengan miedo. 1912. Un meteorito con una masa estimada en 190 kilogramos entra en la atmósfera, explotando sobre Hobart, Arizona, en Estados Unidos, provocando la caída de más de 16 mil fragmentos sobre el pueblo. Esa noticia también la estaban esperando con ansia todo el auditorio de la persona. Te van a pedrear, Rucho. Te van a pedrear a gente. Yo digo noticias que el mundo está esperando. Sí, pero tú no dejes información de eso. Pero un día te van a venir a hacer algo y no vamos a... Ya no le hacen nada, hijo. Ya la vida le cobró. Ya la gente no le hace nada. ¿Qué más le puedo hacer, hijo? ¿Qué más le puedo hacer? Regresamos a la celebración que nos atañe a nosotros y que es de nuestro... ¿Qué celebración, perdón? La de los frijolitos. Ah, los frijoles, los frijoles. Porque eso hay que celebrar. Sí, pero antes de todo eso, yo quiero mandar un saludo muy especial a la base espacial donde nos están sintonizando. La base espacial sintoniza la fiera 94.1 FM allá en... En el espacio. En el espacio, sí. Allá no sé cuántos... Kilómetros. Kilómetros. ¿De altura? Sí, de pies. Ah, super. Ahí son piernas, ¿no? Porque ya está muy lejos. Ya no son pies, son piernas. No, no, son pies porque es la medida. Así es la medida. Es la medida. Y saludo a la base Falcon de Mesa, Arizona. Saludo para la base Falcon. Nos están sintonizando en la base Falcon de la NASA. De la NASA. Gracias a Alberto Aguilar. La fiera 94.1 FM entró en varias áreas donde pueden sintonizar la radio. La radio. Así que para la base Falcon de Mesa, Arizona, le mandamos un saludo muy especial a Alberto Aguilar. Gracias por ser el embajador de este programa. Mándame. El vínculo, ¿no? Se oye muy feo, vínculo. Es el vínculo, Juan. O sea, Alberto, gracias al vínculo. El nuestro vínculo. El embajador, el embajador para introducir el programa en la NASA. Le vamos a mandar un saludo robótico a la base espacial. Buenos días, amigos. Estamos mandando un saludo desde la base de la fiera 94.1 FM. Ya llegó una respuesta a tu mensaje. Ya llegó. A ver. No seas mamífero. Eso te manda decir la NASA. Eso te manda decir la NASA. Sí, es un robot que mandan ellos también, ¿no? Muy contento, mis amigos, porque ya de esta semana a la próxima tendremos a Alberto Aguilar Show Barre. Todos mis ahorros, todo lo que hemos sacado de la torta de elote va a ser invertido para traer a Alberto Aguilar Show Barre aquí al puerto de Veracruz, ¿no? ¿Qué es? ¿Cantante? Es cantante. No, hombre, te traigo una... Una lista. No, espérate, te tengo la última. A ver. ¿Qué es? Cantante. Cantante. Comediante. Comediante. Imitador. Imitador. Piloto aviador. Piloto aviador. Trabaja en la NASA. Trabaja en la NASA. Repara aviones. Repara aviones. Que ese es su trabajo, reparar aviones. Ajá. En realidad él trabaja en la NASA reparando aviones. Ese es el mayor... Reparando... Motores. Motores. Drones. Drones y todo lo que tenga que ver con cosas aéreas, ¿no? Entonces, aparte que es compositor. Compositor. Trompetista, trompetista. Trompetista. Sular papi. ¿Y qué crees? Que ahora me acabo de enterar. ¿Qué ahora? Que él fue trompeta cuando se grabó la de Por Mujeres Como Tú de... Por Mujeres Como Tú. De Aguilar, ¿cómo se llama? De Por Mujeres Como Tú, ¿cómo se llama? De... De... ¿Luis Aguilar? Hola, Luis Aguilar. Por Mujeres Como Tú, a Amor, hay hombres... Antonio Aguilar es el papá. ¿Su hijo cómo se llama? Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Bueno, Alberto Aguilar tocó la trompeta de Pepe Aguilar. Bueno, en realidad no le tocó la trompeta de Pepe Aguilar. Tocó la trompeta para... Porque la trompeta era de Alberto Aguilar. O sea, tocó la trompeta cuando se grabó la canción de Por Mujeres Como Tú. No me digas... Está bien. Él fue trompeta, o tocó la trompeta en esa grabación de Pepe Aguilar. ¿Y tú cuándo vas a tocar, pa? Madre. ¿Tú cuándo vas a tocar trompeta? Pues si hay necesidad, hijo, como está la cosa, si hay la cosa, yo... Pero para eso hay que estudiar, ¿no crees que tú...? Yo toqué trompeta en la escuela. ¿Ah, sí? Ay, no, ese fue el tambor, espérame. ¿Cómo era la trompeta? ¿La trompeta era...? ¿Era lo mismo? No, pues esa era... Era la trompeta, ¿verdad? Sí, cómo no. Y había esa, y había tres de Diana que era... Esa lo están haciendo. Esa era tres de Diana. ¿Ah, sí? Entonces, eh... Y también me sé el de bandera. Es un, es un... Yo lo ignoro porque estamos en el método. Entonces, era... Él ya quiere hablar de la trompeta. O sea, cuando... El objetivo es otro, él ya quiere hablar... Él se va, él se le va la onda. Él ya va a hablarnos de dónde surgió la trompeta. ¿Quién la inventó? ¿Quién la ha tocado? Él ya se va en su rollo. Yo estoy tratando de introducir, de introducir... Yo estoy tratando de introducir... Que hay que la trompeta, ¿no? No, señor, introducir a Alberto Aguilar. En el mercado veracruzano. Ah, bueno, también. Entonces, la empresa, vas para afuera, Corporation, trae... El día 30, viernes 30, Alberto Aguilar Show Bar con todo su espectáculo. Artista polifacético. Él viaja en avión, ¿no? Él va a llegar en avión, pero dos trailers, dos trailers. ¿Dos trailers? Con equipo. Ándale. Luces robóticas. Pa... Sonido lineal. Ándale. Escenario. Dos trailers, ¿eh? Dos trailers. Dos trailers. Él antes manejaba, ahorita con la crisis, ya nada más trae su micrófono inalámbrico, nada más. Ahorita ya nada más trae su micrófono inalámbrico. Y el micrófono no tan bueno, ¿eh? La verdad. Pero bueno, es que así pasa, hijo. Así pasa. Y así se sufre. Mira, Juan Gabriel, cómo sufrió. Sí, Juan Gabriel sufrió mucho. Hasta la cárcel cayó. Bueno, se cayó del escenario también, últimamente. Que en paz descanse, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo no pienso, cuando mi papá ya es grande, ya es artista, comediante. Al rato va a ser como Antonio Alberto Aguilar, que va a traer sus dos trailers también. También. También, hijo. No, pero aquí primero va a empezar con unas carretas. Yo ignoro. Dos carretas de polémocales. Así que, mis amigos, para todos mis amigos, allá en Boca del Río, vamos a presentar a Alberto Aguilar Showbar. Así que toda la gente que guste ya sus boletos, porque solamente va a ser cupo limitado. Cupo limitado para el viernes 30 de julio. Pura gente escogida. No, 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 no. A ver, déjame, es que mira, Rucho, tú me perjudicas, tú me perjudicas, tus comentarios me perjudican. No es gente escogida, es gente que se prepare con anticipación. Aquí la gente es la que quiera. Ya tu veneno, ya. Ya, el veneno no está acabando tanto piquetito. ¿Sabes cómo me siento? Como cuando voy a la playa y empiezo a crear un castillo de arena y llega Rucho y lo aplasta. Así, así. Cuando era un niño, ya ves que son dos niños. Bueno, un niño es el creativo, un niño es el que está construyendo algo, llega el otro y dice, ah, está feo, y lo aplasta. Bueno, el que lo aplastó es el payaso Rucho. Es un niño que aplasta los sueños, los castillos, la ilusión de todos. Es un niño saurio. Sí, es un niño saurio, efectivamente, me imagino. Si quieres destruir una fiesta y partir contra Rucho. Si quieres que tu evento sea todo un fracaso. No, de verdad, ¿eh? De verdad. Lleva los globos. No, 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 no. Vamos a ir a contra que parcial, porque ya no dije lo que tenía que decir. No, sí, te estaba diciendo que iba a estar en Boca del Río el señor polifacético artista, que más, que tenía, que había cupo limitado. Cupo limitado. No, solamente podemos, solamente puede accesar ochocientas cincuenta personas. No más, no más, hijo. Está poquita, ¿no? Sí, no, no se puede por la pandemia, Rucho. No se puede meter más, no se puede meter más. Solamente ochocientas cincuenta personas podrán accesar al espectáculo de comedia, imitaciones y canciones de Alberto Aguilar Show. Y también estaremos nosotros abriendo su espectáculo. Nos ha dado la oportunidad Alberto Aguilar de abrirle su show, cosa que no cualquiera te deja, ¿eh? Cosa que no cualquiera. Mira cómo nos bajó Lupita D'Alessio del escenario. ¿Por qué? Se enojó Lupita D'Alessio. ¿Por qué se enojó? Lupita D'Alessio se enojó cuando le abrimos allá en el palenque, y lan, y lan, cuando antes se hacía el teatro de... ¿El pueblo? No, era la gana. Sí. No, el teatro del pueblo era uno. No. Y adentro... Había... De la... De... Donde había pelea de gallos, o no sé. Sí, donde iba, por ejemplo... Sí. Había dos tipos de espectáculos, para el pueblo que era gratis, y el otro era pagado. De los charros, ¿no? Donde van charreadas, algo así. ¿Cómo se llama eso? Es el... Caripeo, ¿no? Este... No, es el... Es que en la ganadera había dos tipos de espectáculos, el pagado y el gratis, que era para el pueblo. Bueno, Lupita D'Alessio se presentaba... Antes se presentaba Vicente Fernández, Juan Gabriel, Joan Sebastián, Lupita D'Alessio, Paquita la del Barrio. Era como un concierto. Ajá, pero ¿cómo se llamaba ese espacio, ese lugar como si... Tú eras amante de la ganadera. Sí, es el rodeo. ¿Eh? Es el rodeo. No, no es cierto, no es rodeo. No es rodeo. Tú siempre estás con rodeos. Háblame claro. ¿Cómo se llamaba ese lugar, niño? Es el rodeo. Bueno, vamos a un cuarto comercial. Regresamos con Juan. Tengo muchas cosas que platicarles. Pero Lupita D'Alessio, así nos digo, ¿quiénes son esos endejos? Así nos gritó, ¿eh? Le soy honesto. Así nos gritó. Así te digo. Lienzo Charro. A mí ningún endejo me abre mi show. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Eh? ¿Tú qué le dijiste? No, yo, yo, indignado. Me bajé del escenario. Se llama lienzo Charro, dicen. En el lienzo Charro, ándale, así se llama lienzo Charro. ¿Quién te dijo? Un radio escucha. Bueno, lienzo Charro, perfecto. Voy a la corte comercial de Estados con Juan. Y antes que se me olvide, Lupita D'Alessio, señora Lupita D'Alessio, le ofrezco una disculpa. Nosotros fuimos contratados. Nosotros fuimos contratados para abrirle su show hace muchos años y usted se molestó aquí en Veracruz. Lo que veré. Le ofrezco una disculpa. No sabíamos que usted se molestara. ¿Para qué te dejaste de ella? Le voy a echar un cubo de agua caliente. No, hijo, no. Ese es su escenario. Yo sí, ¿eh? A ver, tú y Rucho están mal. Si el escenario es de Lupita D'Alessio. Se molestó tanto que empezó a cantar esa canción que dice. Hoy voy a cambiar el escenario y mi maleta. Voy al corte de eso. No gano, nada gano. El programa número uno de la radio en Veracruz. ¿Cómo me dijiste esto, Macomba, que se llama? El lugar donde se presentaban los artistas y era pagado el accesorio. Palenque. Palenque. Efectivamente. Pero habían dicho otra cosa, ¿no? Dijo Rucho Elienzo Charro. Ajá. Y tú dices El Palenque. Es El Palenque. En El Palenque. Cuando se presentó Vicente Fernández a cantar ahí. Y él mudeció El Palenque cuando el giro enloquecido rebataba Macarena. Es un pollito chiquito. No, hombre, Macomba, es que de verdad no hay... No, no, hijo, yo... Es un pollo chiquito. Ya veí nada, Rucho. ¿Qué no puedes hacer? Un gallo como debes de ser, hijo. Un gallo es... No, yo no, papi. Si no, está como comiendo frijoles. Pollito. ¿Y eso qué tiene que ver, niño? No seas malo, este Rucho. Échame la mano. O sea, que valga la pena vaya al depósito de la empresa. Pero a veces no se quiebra. Que se oiga... Viene, viene. Y dame los tiempos. No se encimen, no se encimen. Vamos a darnos los tiempos. ¿Cómo se llama? ¿Leso, charro o palenque? Palenque. Palenque. Y él mudeció El Palenque cuando el giro enloquecido remataba Macarena. Digo, 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 digo. Ay, Dios mío, ese es el gallo Claudio. Criatura, ese es el gallo Claudio. Ese no tiene nada que ver. Yo le pedí un gallo, pero un gallo giro. Un gallo giro. Aprovechando, hablando de los gallos, quiero mandar un saludo para el gallero que es este tío del Negrito Mix. Primo. Primo del Negrito Mix. Allá en Tlaltetela, que le mandamos un saludo a toda la gente de Tlaltetela, que nos recibieron el fin de semana, allá en Tlaltetela, que nos invitaron a cenar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Fuimos a Tlaltetela a comer salsa de huevo. Oiga usted esto, ¿eh? Qué salsa, ¿eh? Qué salsa de huevo. Ay, qué bueno que se divirtieron ustedes. Salsa de huevo, imagínese usted. De tortillas a mano. A mano. Frijolitos entre refritos y caldos. Eran así como pastositos. Pastositos, que son los buenos. ¿El tomate es el caldito? Café negro. Ahí estuve hasta tragando saliva de recordar. Café negro de olla. Refresquito negro. En taza de barro, ¿eh? En taza de barro. Refresquito negro. Panecito de dulce. No, 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 no. No, aumenté tres kilos después de esa cena. Después de esa cena. Me permené de tanto que comí. Sí, no, no, no. No trajiste a tu hijo nada. Pero bueno, mándame, hijo. No le trajiste nada a tu hijo. No, hijo, pues es que son cosas que hay que comer en el momento, hijo. Y el negrito sí comí bastante. Pues es su familia, ahí ya lo conocen, que traga como... Como en igua. Como en igua. ¡Salón, la Greta Riggs! Fíjate cómo... ¿Qué pasó? Cómo la gente no cree, payaso rucho, que vamos a traer a Alberto Aguilar Chobar ahora nosotros. Aquí a Veracruz. Porque él nos ha llevado a Estados Unidos. Claro, claro. Él nos ha llevado, él nos ha enviado a trabajar, ¿no? Mal pagados, pero vaya, los envía, ¿no? Pero vaya, una cosa que tú digas, ¡ay, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno. Y ahora en autobús de Veracruz a México, sus... Ay, esos cambios que hay. Pero él lo hace para que estemos en contacto con la gente. Yo también fui un niño muy mentiroso, Rucho. Yo también fui un niño muy mentiroso. Ajá, ¿qué dice? ¿La gente no quiere creer o qué? Eh, que no quiere, que no cree, que no cree que vamos a traer a Alberto Aguilar. Es por eso que estamos localizando a Alberto Aguilar para que de viva voz comente, ¿no? Cómo va a estar la situación de todo esto. Así que vamos a tratar de comunicarnos con Alberto Aguilar. Estamos esperando a su secretaria que nos hable, ¿eh? ¿Está en la base o...? Que está volando, que está probando un avión que acaba de reparar, Dish. Ah. Que está probando, pero ahorita que agarre altura y le ponga piloto automático, nos marca. Ok. ¿No? Pero bueno. Entonces, mis amigos, la situación va a ser la siguiente. Quiero presentar a Alberto Aguilar en Boca del Río el viernes y el sábado en Veracruz. Perfecto. ¿No? Entonces, porque hay gente de Veracruz que no... No le da tiempo ir hasta allá. Desplazarse a Boca del Río es más dificultoso, ¿no? Entonces, vamos a dividir, vamos a dividir el show. Un día en Boca del Río y un día en Veracruz. Para que la gente de Veracruz lo disfrute en Veracruz y la gente de Boca del Río lo disfrute en Boca del Río. ¿No? Porque el Moica me dijo, hermano, si no haces el show en Boca del Río, no voy a poder ir. Yo no bajo a Veracruz, me dijo. Así me lo habló muy claro el Moica, ¿no? ¿Cómo has cambiado? Porque yo soy una persona de alcurnia, me dijo. Soy una persona de alto rango. Yo no puedo bajar a Veracruz y vas al Buenavista. Ah. Porque ya sabes cómo se pone el Moica, ¿no? ¿Ya se le olvidó que de ahí salió? No, 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 no se le ha olvidado. Pero que ahora, pues, vaya a ti, te tiene que ir al lugar ese Boca del Río. Entonces, le dije, bueno, no hay problema, Moica. Ya cuando le dije, ya lo vamos a hacer en Boca del Río, ¿no? Se calmó. Le dije, ya tengo los boletos a la venta. Me dijo, aguántame, en la quincena te compro dos. Ay. Entonces, no entiendo yo, o sea, no entiendo yo, ¿verdad? ¿Dónde está la solvencia? Pero bueno. Señores, tenemos en la línea a Alberto Aguilar Show Bar, que lo tenemos ya, ya lo localizamos. Ya está aquí en la línea, ya nos respondió. Alberto, buenos días. Good morning, por la mañana. Good morning, por allá, a todos los amigos de la fiera que nos escuchan y que están con nosotros y también que están con ustedes allá, escuchándolos en esta mañana. ¿Cómo están por allá? Nada más el... Perdón que yo te interrumpa de tus labores, sé que estás piloteando un avión en ese momento de los que has... Estamos, estamos para toda la comunidad y todo el mundo, estamos trabajando y pendientes por el lanzamiento de las nuevas unidades espaciales que están llevando gente a turistear. A turistear. Oye, es verdad eso que... Es verdad, Alberto, que va a haber una nave que... ¿A dónde te va a llevar esa nave? A la estratosfera, a la primera corteza de la atmósfera fuera de la Tierra. Fíjate qué bonito habla Alberto Aguilar. Qué bonito habla. ¿Habrá bien? Ajá. A la estratosfera, hija. Sí, de ahí te va a traer... De ahí te va a dejar el transportador, los impulsores y sacan la cápsula donde van y regresan en tracaídas como los tradicionalmente, los astronautas regresan a Tierra o regresaban anteriormente antes de los transportadores espaciales. Fíjate, no, este hombre sabe, hijo, esto es lástima que yo no vaya, no, no... No sabe. Vaya, no es mi tipo, si no hubiéramos logrado muchas cosas, Alberto. Porque eres un hombre muy interesante. Eres un hombre muy interesante, Alberto. Eres un hombre muy, muy preparado, ¿no? Muy espacial. Muy extraño. Como me dicen acá, sencillamente dice es veracruzano uno de los cinco veracruzanos que están en la base de NASA reclutados como empleados, ¿no? Como parte de NASA, me da gusto eso, ¿no? O sea, son cinco veracruzanos únicamente que trabajan en la NASA. Sí, tres de Jalapa, uno de Alto Lucero, Veracruz, y yo de Veracruz, Veracruz. Dígate nada más, ¿cinco veracruzados en la NASA? Cinco, en estadísticas, cinco y los que hemos estado en unidad, en grupos espaciales, así, que trabajamos con el espacio en observación y vigilancia, además yo y un poblano. Oye, es cierto, Alberto Aguilar, que en algún momento, en algún tiempo, subían a... ¿cómo se llaman? ¿Qué, qué, qué? No son oracuntanes, son changuitos. Chimpancés. Los chispas. Los chispas. No, chispas. Chimpancé, ¿no? Chimpancé. Ah, chimpancé. Sí, de hecho, están aquí los recuerdos en el museo de un tour que les debo a ustedes pendiente, que no lo hemos podido hacer por las giras, pero en su próxima visita los voy a llevar. O sea, está, dice, cada laica, la perrita que fue a... el que fue al espacio. Una perrita. Sí. Una perrita fue al espacio. Un perrito, sí, y un chimpancé para las pruebas primero, ¿no? Oye, habría manera, habría manera, habría manera de que cuando requieran un chimpancé, requieran, o sea, para, para, para... ¿No te gustaría, hijo, hacer una prueba como Macumba Show, o sea, que nos reportaras, hijo, lo que está pasando, ¿te gustaría, hijo? Sí, 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 sí. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría todo? Sí. Tengo una idea con todo lo que está grabando, lo que es la fiera en Estados Unidos y ya en gran parte del norte de Estados Unidos. Yo tengo la idea de que tenemos conocimiento y amistad con Neil Borg, que es uno de los tripulantes de la base espacial en, en, allá afuera, ¿no? Allá en el espacio, entonces estoy tratando de ver si logro, ya me dijo que sí, únicamente que es hacer intervención, hacer comunicación. Bueno, quiero mandarle un saludo a todo el público de la fiera, pero que nos mande la, la estación espacial a la, a, a Veracruz. O sea, hacer un video, o sea, en la, en la base espacial, él haría un video donde... Sí, me haría un video, es uno de los gringos, es uno de los gringos que están allá, de los, de los científicos. Él ha volado conmigo, él voló conmigo varias veces acá cuando, a mí era piloto de prueba, él, pero él, él sí se especializó más en, en las bases espaciales. Y es uno de los ocho tripulantes que están en la base espacial internacional. Sí, te enseñé en una ocasión, creo que en la gira, les enseñé, giro a Rucho, a ti, les enseñé mi aplicación especial que traigo en mi celular, donde puedo ver, donde podemos estar checando los movimientos de satélites y todo. Entonces, él está en la base espacial, es el que nos habla a nosotros. Es el único que habla español un poquito en base espacial. Señoras y señores, próximamente va a ver, Alberto Girard, cómo se puede hacer un video desde la base espacial, donde esta persona, esta astronauta, nos mande un saludo para la fiera 94.1 FM, donde diga que desde la base espacial, sintonizando la fiera. No, 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 con eso me dan un aumento, no te imaginas qué aumento me va a dar la empresa con eso, ¿eh? Mándeme, mándeme. Si no le dan, si no le dan, si no le dan, si no le dan. Si no le dan el aumento, los cambian de radio, pero por lo menos. Oye, Alberto, ya en serio, esto es verdad lo que me comentaste la semana pasada, que ya necesitas, no, que ya necesitas casarte por cuestiones legales y por cuestiones económicas de los Estados Unidos. Sí, para no seguir pagando como solteros, porque aquí te divorcias y quedas como Skye de divorciado a soltero. Sí, es una, es una, es una, es una perjudicación, porque el gobierno te cobra como soltero, no tienes dependientes para, para cobrar, o sea, para meter gastos. Entonces, pues aquí Hacienda es muy estricto. Así como te paga, te cobra. Y a nosotros, como todo lo que tenemos, nos cobra anualmente los impuestos acá. Y los beneficios, y los beneficios que da el gobierno para, para las familias, tú no los obtienes porque tú eres soltero, ¿no? Pues, pues, yo, yo les recomiendo a todos los que vienen para Estados Unidos que aprovechen todos los beneficios. Yo no uso efectivo, uso puras tarjetas, hasta para entrar al McDonald's no uso tarjetas. ¿Y quién paga el gobierno? Él no sabe de goles, es un extraño. Gasolinas nos da el gobierno. Sí. Tarjetas para comida nos da el gobierno, tarjetas para guardar tu dinero, tú lo guardas. Bueno, vámonos, ok, vámonos al grano. Necesitas una mujer que se case, eso es como cuando llegas a la presidencia y eres soltero. Sí, quiere casarse. Necesita casarse, necesita la primera dama, ¿no? En una palabra necesitamos una mujer. Una mujer que, pero también que se comprometa a la responsabilidad. Ahora, ¿la quieres nada más como actriz que sea tu esposa o quieres una verdadera esposa para vivir? Algo para conseguir, algo para conseguir, para vivir, ¿no? Para vivir. O sea, algo, algo serio, o sea. Que le guste el glamour de las tiendas y todo eso, ya sabes, ¿no? Ok, bueno, señoras, Gloria Galindo, tú tienes tu pipero, no te anotes, tú elegiste a tu pipero. ¿Por qué? Bueno, ahí está tu pipero, Gloria Galindo. Esta oportunidad es para mujeres que no tienen compromiso y que chequen la responsabilidad. Para obtener los beneficios que el gobierno de los Estados Unidos les está entregando a los hombres, a las familias. Pero Alberto Aguilar se divorció hace un par de años y entonces él aparece como soltero allá en el territorio americano. Así que mujeres que quieran participar en este casting, lo vamos a llevar a cabo. Vamos a hacer un casting en Córdoba, en Orizaba, en Jalapa y dos en Puebla. Vamos a sacar semifinalistas. Estamos en base de lanzamiento y en unos minutos más los vuelvo a contactar. Ah, ¿vas a colgar? No, se va a lanzar, va a haber lanzamiento. Sí, cuelgo y cambio y llamar, estoy nada más en base de lanzamiento. Ejecutamos el lanzamiento y los vuelvo a contactar en unos minutos. Ok, va a haber un lanzamiento, aunque no lo lancen a él, entonces lo necesitamos allá en la NASA, lo necesitamos. Cuídate Alberto, ay Alberto, qué bárbaro, qué cosa. Ya te conseguimos la pareja. Oye, cinco Veracruz, no, 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 aquí no le vamos a conseguir pareja, no. Vamos a sacar finalistas, él tiene que decidir con quién se va a casar, porque eso es en serio, mis amigos. Pero tenemos que presentarlo, Vitor, como cuando el rey mandaba a la princesa. Déjame hablar todito, déjame hablar de ahí, porque la gente piensa que es una broma, esto es en serio. Habló conmigo Alberto Aguilar y anda buscando una esposa con quien casarse, porque los beneficios que otorga el gobierno de los Estados Unidos los está perdiendo, está pagando más de lo que debería de pagar un casado, un casado que tiene familia. El gobierno apoya mucho a las familias, entonces él siendo soltero, pues paga mucho más. Entonces ya llegó el momento en que ella quiere sentar cabeza, quiere comprometerse, quiere ya formalizar una relación, ¿no? Yo los ignoro porque ellos, es puro juego lo de ellos, ¿no? Los ignoro, el público los ignora, ellos no se dan cuenta, ¿no? Entonces, esto es verdad, vamos a localizar a esa mujer que quiera casarse con Alberto Aguilar. Alberto, ¿quién es Alberto Aguilar? Alberto Aguilar es un hombre. ¿Chaparrito? ¿Chaparrito? Por eso, no lo quebes, hijo. Vamos primero, vamos a sacar las armas positivas. ¡Fantísimo! Sí, ¿quién es Alberto Aguilar Showbares? ¡Juay Riu, Juay Riu, Juay Riu! Es un hombre, trabajador, responsable, comprometido, solvente, no como el Moica que anda en el empeño. Moica anda en el empeño, no lo creo usted, ¿eh? ¿Por qué? No, Alberto Aguilar es un hombre que gana veintidós dólares la hora, veintidós dólares la hora, veintidós dólares la hora, más comisión. Más bonos de productividad. Sí. Más comisión, ¿eh? ¡Fantísimo! Bueno, entonces, aparte, cantante, compositor, invitador, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Trompetista, que grabó, ahorita no le pregunté, ahí con Pepe Aguilar, por mujeres como tú, él fue trompeta en ese momento de la grabación. Él tocó la trompeta en esa canción. En esa canción, ¿no? En esa canción, y terminando. ¿Terminando la canción? Y terminando la canción, planearon grabar otra, grabaron otra, ¿no? Bueno, mujeres, ves que necesito hablar con él, ahorita va a haber un lanzamiento ahí en los Estados Unidos, y él tiene que estar ahí, porque él creo que puso los tornillos y tiene que checar bien que esté todo apretado, ¿no? Pero qué bueno que te vas a librar, ¿eh? La gente piensa que es broma, pero es en serio, ya fuimos a su trabajo, a la NASA, nos llevó a la NASA, y nos metió a la NASA, y estuvimos, bueno, Rucho no tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Yo sí fui, yo sí fui. Sí, entramos al lugar, me presentó a sus compañeros, entraba unos güerotes, así de ojos de color, una cosa que hasta parece... ¿Usted tiene miedo? Parecen extraterrestres, como de otro lugar, Rucho. Sí, 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 sí. Parecen, pero una cosa que tú le ves la piel, y es una piel que parece que está maquillada, unos ojos bonitos. Ah, transparentes, transparentes. Guapos, ay, no, 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 perdón. Entonces, papá, se ve que si son hombres, no sé, raros, ¿no? Pero bien, ¿no? Bien, ahí el piojín era Alberto Aguilar, ¿no? Era el piojín, el que se veía Iñengo, pero bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mis queridos amigos, esa es la situación, ¿se tiene que casar? Pues hoy está bien, aquí debería ser igual que... Lo que es Gloria Galindo, lo que es este... La chinita del pelo. La señora Raquel, absténganse. Absténganse. Porque él anda buscando ciertas características de mujer. No, pues y las malas chicas que lo siguen, ¿no? ¿Cómo están? ¿Guapas las chicas que lo siguen? Sí, tiene, tiene... Japonesa. Nos ha enseñado novias, él tiene novias colombianas, escúcheme, ¿colombianas? Japonesa. Tiene novia japonesa, tiene una novia nicaragüense. Y le digo, bueno, pero, pero, ¿cómo le haces, Alberto Aguilar? ¿Cómo le haces? Nosotros no podemos tener una de Tlacotalpan, porque es muy caro. De Alvarado. De Alvarado, muy caro. Pero no, ¿cómo le haces? O de Catemaco. O de Catemaco. Ya, me confiero con un masaje. Uy, Dios. Bueno, entonces, mis amigas, Alberto Aguilar viene el viernes treinta de julio aquí a Boca del Río. ¿Este viernes? Viernes treinta de julio. Ah. Viernes treinta de julio. Sábado. Yo creo que será momento de que ya empezara usted a hacer su cartita, ¿no? Donde dijera, escriba. Y cuando esté cerca de él, se las hace llegar. Póngale que usted no, para que no, por si le da pena. Pero mande usted a su marido, a su novio. Axelaray. Para que vaya seleccionando. Usted hable con su marido, díganle, gordo, ¿sabes qué es la oportunidad? O sea, salimos todos adelante, mi amor. La prefiero compartir. Ay, la vida está muy dura, gordos. Háblense con su marido, díganle, mira, está la oportunidad de ser yo la princesa del cuento. La gaviota de la... No, la gaviota dos, la gaviota dos. Porque nos la debe retar, ratoncito de la calabaza. ¿Sabes quién sería la ideal para pareja de Alberto Aguilar Chobar? ¿Quién sería? ¿Quién crees? Tan, 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 tan. La contadora del amor. La contadora. La contadora del amor. Oye, ya la quieres mandar a la luna. Ideal, mándame. No, porque, bueno, deportista, joven, se cuida, guapa, amorosa, responsable, trabajadora, preparada. Sí, porque aquí en Mánimo, desde la radio, escucha, escondida, es muy borrachina, esa no, 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 no conviene para Alberto. Hay que buscarla. Lopita del Medano, Lopita del Medano. Ay, Lopita del Medano es muy mentirosa, no le conviene bajoco a Alberto. No, 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 no. Bárbara, Bárbara, puede ser también, Bárbara le conviene a Alberto Aguilar, Bárbara. París, París de Bárbara. Bárbara le conviene porque Alberto andaría relajado todos los días. Ay, mira qué bonito. Falta que aguante Alberto. No, no, no. Porque también, el tenerte relajado todos los días, hijo, también necesitas tensiones para que tu cuerpo se active. Sí, 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 motivación, motivación. Así es, vamos a ir a corte comercial, mis amigos, y ya lo sabe, si usted quiere participar en este casting para esposa de Alberto Aguilar, con todos los beneficios. Usted tendría papeles internacionales. Internacionales, Bacomba, internacionales. Tendría usted un esposo con solvencia económica. Andaría usted comprando vestidos en el mall. O sea. En el mall. Hasta va a haber mole también. ¿Eh? Va a haber mole. Mall es una cosa y mall es otra, señor. Mall es como un centro comercial, pero de alto rango. Oh, pero. ¿Eh? Todas las que van a concursar, que se van bien bañadas, bien peinadas, porque después Antonio Aguilar va a decir que... No, Antonio Aguilar es uno. Antonio Aguilar es uno y Alberto Aguilar es otro. Pero por ahí va, no. Bueno, sí, porque es Aguilar, los dos son Aguilar. Y me toca la trompeta. Así que, mis amigos, ya lo sabe usted, pues, si tiene usted alguna conocida soltera, ahí está, ¿no? Ah, una flor en el pantano, como decían. Así es, una florecita en el pantano, que siempre hay, que siempre hay. Vamos a su corte y regresamos aquí en el Bación de la Fiera. 94.1 FM. Eso no le cambia. Pero muchos mensajes, ya las señoras están reportando por acá. Vamos a leer que dice, Víctor, no hay que pedir, hay que agradecer por lo que tienes y por lo que viene. Teatro del Pueblo, Víctor, ¿por qué Macumba no se casa con Alberto? No, porque yo estoy casado con Mari. Exacto. Dice Víctor, buen día, preséntame, Alberto Aguilar. Pero, ¿quién eres tú, hija? ¿Quién eres tú? Es que no, no... O sea, no es así, hija. No, no es este... No es tan fácil, ¿no? No es así que preséntamelo, no, él no está para, vaya para... No tiene tiempo para cortejar, no tiene tiempo para presentaciones. Tenemos que hacer un casting, él es un hombre muy ocupado, muy ocupado. Muy ocupado. Muy ocupado, se va a hacer un casting a nivel estatal, donde el perfil que anda buscando Alberto Aguilar se encuentre. No, dale, ¿qué perfil será? ¿Eh? ¿Qué perfil será? No, 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 no sé porque no, no hemos, no le hemos preguntado, pero por ejemplo, mira aquí la foto de esta chica. Esta chica se ve que es, se ve que es celosa. Ah, su nombre lo dice. Se ve que es celosa. No, 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 amiga, usted no, 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 usted no, se ve muy celosa. Y Alberto Aguilar es un hombre que hoy está aquí, mañana está allá, lo mandan para acá. Y las fans, ay, no sabe usted. Ah, sí. No, no, no. Lo siguen mucho. Lo siguen mucho. Dice Víctor, yo soy interesada en conocer al señor Alberto Aguilar. Dígame usted, ¿cómo le hago? Estas son mis fotografías. Tengo fotografías para eventos sociales, eventos deportivos. Mira, nos manda fotografías. Ah, caray. ¿Eventos espaciales también? No, especiales, hijo. Deportivos, vacacionales. Mira las fotos. Mira, oiga, amiga. Eh, este. ¡Qué bárbara! Niña. Ay, Dios mío, qué cosa. Muy bien. Bueno, bueno, buenos días. ¿Quién habla? Opa Víctor. Sí, ¿quién habla? Soy el vaquero del Encinal. El vaquero del Encinal. ¿Qué pasa, vaquero? ¿Cómo estamos? Me quedé esperando. Hermano, no. Tuvimos que cambiar de ruta. Y, bueno, ya no nos pudimos, ya no nos pudimos ver. ¿Nos puedes dar la forma del horario, por favor, aquí en cabina? Vamos a escuchar al vaquero del Encinal, que nos va a dar el horario como debe de ser. Silencio. Vaquero del Encinal al aire. Radio Acción. Permíteme. Son las once y treinta y nueve minutos. Gracias. Gracias. Voy a corte, regreso. O sea, no es posible. Ni la novia de Mari, ni el vaquero del Encinal. Pero sí dijo bien. ¿Qué dijo, Rucho? Son las once con treinta y nueve minutos. ¿Está mal, Rucho? ¿Está mal? No, no, está bien. ¿Está mal? Yo les dije. El primer, la primera mención del horario se dice completa. Son las once de la mañana. Ah, de la mañana. Con cuarenta minutos. El segundo es las once con cuarenta. Digo, es muy difícil. Yo ya no soy, ya, ya. Ya no tengo paciencia. Pero tienes que tener paciencia con el público, Víctor. Yo ya no tengo paciencia. Es que no tienes otro público más que este. Con este. Ya no hay otro, Rucho. Pero si había antes cuatro. Cuatro diferentes públicos. Ya no hay, Rucho. Oye, si ya se han petateado mucho, ya. ¿Qué eran de radio? No, ya son nuevos. ¿Dónde están los que nos gochaban antes? Algunos se fueron de viaje. Sí, pero ¿cuándo van a regresar, Rucho? A ver, Mari, Mari, la novia de Macumba. Mari. Mández. Mari. Sí, mándanos un corte comercial a ver cómo te sale. Mándanos un corte comercial, Mari. Adelante. Se ve, se ve como bobo Rucho, ¿eh? A ver, respeta que es la novia de Macumba. ¿Sí? Por favor. Adelante, Mari. Sí, no se vayan. Estamos. Ay, ya se me olvidó. Gracias, Mari. Vaquero. ¿Qué pasó? Mándanos un corte, Vaquero, que se oiga, bueno. No se equivocas. Pero puedo mandar un saludo antes. Ya no lo he dado tiempo. Mándanos un saludo, Vaquero. Mándanos un saludo. Para mi sobrino, Pedrín, que está cumpliendo años. Por ahí te mandé la foto de los tamalotes de barbacoa que están preparando. ¿Cuándo va a ser la fiesta? Hoy, ahorita. Oye, me gustaría llegar a darle un abrazo a tu sobrino. Hoy, hoy, mañana no. ¿Dónde está ahí, Víctor, eh? Pues de una vez. ¿Y a qué horas empiezan los tamalotes? Digo, ¿a qué hora estará tu sobrino ahí en la casa? Hoy se vio muy marcado. Como a las dos, tres de la tarde, cuatro. Como a las dos, tres de la tarde. Muy bien. Bueno. Vaquero, ya después de tus saludos, por favor, danos la hora. Vamos a escuchar la hora, mis amigos, aquí en la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Adelante, Vaquero. Son las once y cuarenta y diez. Gracias, gracias. No captan, no entiendes, no captan. No, no sé, no sé. Gracias, Vaquero. Ya, no captan. Es increíble, o sea. Darte la falla, pero ¿qué falló? Dale la oportunidad. Nadie, tampoco, ¿tú te diste cuenta cuál fue ese error? No veo el error, el hombre lo hizo con muchas ganas. Digo, son las once y cuarenta y dos. Sí, dijo eso. Fíjate, ni Rucho capta. Es en serio, Rucho. Yo ya capté, yo ya capté. Ya sé cómo tiene que decirlo, pero... O sea, ni él lo dijo bien. A ver, lo va a decir Rucho. A ver. Vamos a escuchar. A ver. Horario en el vacilón de la fiera. Adelante, payaso Rucho. Son las once de la mañana con cuarenta y dos minutos, once cuarenta y dos. Vamos a escuchar a Macumba, adelante. Íbora. Son las once de la mañana con cuarenta y dos minutos. Ahí está. Vamos a escuchar a Mari. Mari, adelante, el horario. Son las once de la mañana con cuarenta y dos minutos. Once cuarenta y dos. Vaya Mari, vaya Mari, ya. A él entendió. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Tenemos un mensaje del embajador de Boca del Río. El embajador de Boca del Río. No me digas. El moica. El moica. Escuché esto. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Hermanito, muchas gracias. Muchas gracias por traer a Alberto Aguilar a la zona sur. Créemelo que de todo corazón te lo agradezco. Te lo agradecemos todos los de la zona sur. Víctor, efectivamente, sí, 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 sí. Todavía no te pido los boletos porque no sé cuántos vamos a ir. Digo, estamos planeando ir una cierta cantidad de personas. Entonces, por eso. Y tampoco nos gusta en preventa. Nosotros lo vamos a comprar en el momento, Víctor. En el momento lo vamos a comprar. Muchas gracias, muchas gracias. Y saludos fuertes. Saludos a Alberto Aguilar, mi amigo, mi hermano, mi... Ya lo quiero para padrino de un hijo que tengo que todavía no está bautizado. Tiene 25 años, pero ya quiero que ahora sí que lo bautice Alberto Aguilar. Gracias, Víctor. Gracias. Saludos a mi compadrito. Mi compadrito Alberto Aguilar. Saludos. Compadrito Alberto Aguilar. Todos, todos ahora son amigos de Alberto Aguilar. Ah, sí, 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 sí. Como en su momento ahora todos fueron amigos de Cumbala. Digo, ¿por qué no buscan sus amigos ustedes? ¿Por qué llega alguien aquí y ahora todos son sus compadres? Todos son sus amigos. O sea, ¿qué no se ven mal ustedes? O sea, ¿no se ven mal? No es nada. Fíjense que acabo de ver que cumplió años Eduardo Manzano. Eduardo Manzano. Me extrañó que no hubiera felicitaciones. Eduardo Manzano es el hijo del poliboz. No, 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 el mero papá. Ah, el señor Eduardo Manzano. Sí, sí. Ah, ya, ya. El papá. El papá Eduardo Manzano. Entonces ahí le mandaron una felicitación en Facebook. Ajá. Lo pusieron. Que cumplía años. Sí. Creo que fue el que salía del doctor, ¿cómo se llama? El Cándido Pérez. Ajá. ¿Cómo se llama? Ortiz Epinedo. Ajá, le puso ahí felicidades a Eduardo Manzano, ¿no? Ajá. Me extrañó que mucha gente que luego pone a los artistas que ni los conocen. Felicidades, manito, que te quiero, un saludote. Ajá. Me extrañó que no hubiera saludos de parte de ningún veracruzano. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? O sea, no hubo... Felicitaciones. De ningún veracruzano. De ningún veracruzano. Tú me estás atrasando, Rucho. Pensé que tu comentario iba a llevar a algo, pero pues no hubo saludos, no hubo comentario. No, pero es lo que me extraña, Vito. Ok, bueno. Que normalmente cuando un artista cumple años, enseguida le ponen, felicidades, manito, que te... Un abrazo, cómodo. Ok. Y aquí no hubo nada, me extrañó. Muy bien. Bueno, ¿no se dieron cuenta? Después de esta pérdida de tiempo, mis amigos, no hubo ningún comentario, no hubo nada, entonces pues para qué comento, ¿no? Pero bueno. Quiero mandar un saludo muy especial a... ¿A quién? ¿A quién? Le voy a mandar un saludo muy especial a Diego. Diego que acaba de cumplir el término de su carrera, técnica informática con bachillerato. Imagínate, ya terminó todo. Su carrera técnica informática con bachillerato. Vale, todo junto. Diego Leonardo, sí. Su carrera técnica informática con bachillerato y recreo. ¡Ándale! ¿Está en el recreo? Todo, todo. ¿En el recreo? ¿Cuánto sacaría en recreo? ¿Eh? Sacaría buena calidad. Fíjate que iba mal, iba mal en recreo, iba mal en recreo, pero le echó ganas y se recuperó. Hoy te salió con 9.7 en recreo. Se ganó una estrellita. Sí, es hijo de Madame Becky. La maestra, la maestra, no sé, muy ya molesta. ¿Por qué molesta? Iba a reprobar al niño. Sí. Ajá. Iba a reprobar al niño, pero Madame Becky llevó unos saquitos de arroz y la maestra dijo, no sabe qué, lo paso, pero lléveselos. Lléveselos, lléveselos. No los deje en la escuela. Lléveselos saquitos de arroz. Este. El niño va a pasar, 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 ya lo que quiero es que salga de la escuela, ya que se va a continuar su carrera, ¿no? Sí, 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 no, 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 de verdad, es increíble, de verdad, yo, yo se lo digo, de verdad. La felicidad de niño. Pero bueno, voy al corte comercial, les he dado como más, así que para nuestro amigo Diego Leonardo Santiago López, que terminó su carrera técnica, informática, con bachillerato, el orgullo de, de Madame Becky, porque el otro borracho, ya lo dijo, ay, no salió a su mamá, ay, no a este joven, hay otro borracho, igual que su madre, ay, no, pero Diego, Diego, cuidado, mi respeto, Diego, tú no vayas por ese camino, hijo, tú tienes que, no, porque Diego está estudiando, hijo, Diego está estudiando, es deportista, es un joven talentoso. Pero su mamá le invita un refresco, ay. Sí, 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 tú mira, mira cómo está tu mamá, hijo, mira cómo está tu hermano, ¿eh? ¿Qué tú quieres también en esa vida? ¿Verdad que no? Bueno, entonces, aplícate en la escuela, hijo, aplícate, y si ya sabes, si requieres algo, aquí estoy yo. Claro. Cualquier cosa que tú necesites. ¿Tú lo vas a apoyar? No, pero tenemos a nuestros amigos de Financiera Campo Real, Financiera Campo Real, que te presta rápidamente, ¿eh? Vamos a un corte de desastre. Salud para Mari, mi novia Mari, te quiero. Gorda. Así le dices, gorda, de cariño. Sí. Sí, así hay varios, varios, este, esposos que dicen así, ¿no? Bueno, Mari. Bueno. Sí, Mari, adelante, perdón, este, si no me recuerda Macumba, me voy con los mensajes de WhatsApp. Dígame, ¿qué podemos servirle, Mari? Quiero jugar a las palabras. Eso es mañana, Mari. Eso es martes, Mari. Martes, Mari, martes. Hoy es lunes. Son dos horas. Sí. Hoy es lunes de memes. Hoy es lunes de mensajes motivadores. Tienes que chiquear porque yo no puedo mandar memes, no veo. Sí, pero los puedes comentar, los puedes decir, los puedes decir, no necesariamente los tienes que mandar, aunque tú no veas, pero te debes saber. Hay varias frases motivadoras, mensajes, ¿no? Los puedes comentar al aire, Mari. Bueno, pues solamente podría decir que el dinero no es la vida, pero que si no hay dinero, no hay comida. Así es. Qué frase, vaya, ¿eh? Así es, Mari. Así es, verdaderamente. Bueno, pues muchas gracias y que todos estén bien. ¿Cómo estás en la luna de miel? ¿Cómo va todo con Macumba? ¿Cómo está todo? Va bien todo. Qué bueno. Qué bueno. Te oigo apagadona. Te oigo como que no es verdad. Te oigo como que hay problemas. Te oigo como algo raro, te escucho. Pero bueno, ya tú sabrás la realidad de todo esto. Ya tú sabrás lo que me vas a decir. Sí, así es. No. Es que yo ahora les quería ganar. Sí, mañana, Mari, con calma. Sí, mañana, Mari, con calma. Mañana es martes de... 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 de Bohemia. Te vas a sentir más que te dijeran que me morí y ya no jugamos a la palabra. Ay, Mari. Mira, de... de... de una persona. Digo, ¿así es contigo todos los días? ¿Así es contigo todos los días? ¿No te oigo, Macumba? Sí, así es. A ver, Mari, vamos a jugar a la palabra, porque, ay, no quiero cargar con este peso. No, no quieres cargar la cruz. No, porque oíse lo que me dijo, mañana, mañana que te digan que amanecí muerta, tiesa en el catre. Porque me dijo Macomba que tienen catre, que no es cama, que es catre. ¿Qué es lo que dijo Mari? ¿Qué es lo que dijo Mari? ¿Qué dijo Mari? El día que yo me muera, amor, te voy a dejar todo esto para ti. Todo. ¿Es cierto, Mari? Sí, la verdad que sí. ¿Y qué tiene? Como agradecimiento. ¿Y qué tiene, Mari? Tiene una gatita. No, hijo, pero eso es un pasivo, eso no te ayuda en nada. No, pero ¿qué crees? ¿Cómo le dice? Que te deje activos, que te deje activos, cosas que te genere dinero. Hijo, una gata te va a asar. Tienes que estarle comprando comida. Es un pasivo, es un gasto. Mira, no, mira, lo que pasa, papi, que te voy a decir algo. Me dice, dice mi novia. Mira, a ver, ahorita ya llegó tu papá. Dices que yo fui su papá en la del gato, que soy su hijo. Bueno, pues es que vamos a jugar a la palabra, mis amigos, porque no vaya a ser la de malas. Porque, ay, yo tengo una suerte. Que mañana, mañana, mañana me digan, ay, es que Mari ya se petateó y se fue y no jugó a la palabra, porque así es chantajista. Mari es una mujer muy tóxica, muy chantajista. Pero yo no quiero cargar con eso. Así que vamos a jugar hoy lunes, aunque no sea lunes especial, por única vez. ¿Por una? Porque esto va a causar que todos quieran hacer los lunes también de juguemos a la palabra. Ahora, entonces vas a ver, Mari, lo que me estás ocasionando, porque no hay un respeto para cada día. Ah, no, si quieres te respeto, papi. No, 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 porque mañana te petateas y todo mundo me va a señalar y va a decir que por qué no te... No, 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 no jugamos contigo el lunes, que ahora ya no vamos a jugar nunca, que lo voy a traer el cargo de conciencia. Pero hay de ti donde mañana no te petatees, porque tú sí vas a ver bronca. Sí, no, 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 hijo, para mí que me cumpla. A mí que me... no va a jugar con los radioescuchas, hijo. ¿Eh? Vamos a jugar a la palabra. Con la que se va a petatear mañana, que ya avisó, entonces... Ahí está, vamos a escuchar a Mari, que este programa se va a grabar para el día que se petatea. El día que se muere ya no me paro ni a su casa. ¿Pero por qué, hijo? ¿Por qué? Ya me va a espantar. ¿Tienes que ir por el gato? ¿Tienes que ir por el gato? A ver, Mari, ¿con qué palabra antes de que te petateses vamos a jugar? Carne. ¿Eh? Carne. Carne. A ver, ella quiere jugar con carne. La palabra carne. Tenemos que encontrar una canción que lleve la palabra carne. Hoy lunes que nada tiene que ver una cosa con otra. Pero ella... ¿Carnere de mi sangre? No, carne, carne. No sangre, carne. Carne. De mi producto, carnita. Carne. Carne. La carne. Toma este puñal, ábreme las cenas, quiero... No quiero la vida, si de verdad ajena... Carne, carne. Carne. Ya nada más todo el tiempo que nos está quitando hoy que nada tiene que ver una cosa con otra. Ya nada más todo el tiempo de... Ahí de ella, donde no se petatee mañana. Ahí de ella. A ver, el... Ya está nada más todo lo que estamos haciendo. Llamada de junto, a ver si nos ayuda. A ver, llamada de junto. Hoy lunes que... Tenemos cosas para lunes y no las podemos sacar porque Mari se va a petatear y me amenazó con que lo voy a traer en cargo de conciencia. A ver, respeta a mi novia. No, hijo, no le estoy faltando respeto, estoy diciendo lo que me está diciendo. Es que nunca va a triunfar. Nunca va a triunfar, hijo. Si ya mañana se va a petatear. Ya lo dijo ella. Bueno, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? El chismoso. El chismoso. Dedícale unas palabras a Mari que mañana se va a petatear. Ah, pues bueno, pues si ya se va a petatear, pero no creo. No, no. Ella nos va a durar unos 200 años más. Oye, sí, ella nos va a durar unos 200 años más. Yo te hablo que mañana se va a petatear porque ahí tiene un petate y se va, ¿no? Con macumba. Van a poner mañana el petate. Ay, mañana se van a petatear los dos. Muy bien. Oye, este, chismoso, ¿alguna canción que lleve la palabra carne? Bueno, yo soy la única que me cela que dice, ya va, carnal. Mis amigos se van a reír de mí. Bueno, permíteme tantito. Tómate el medicamento mientras voy con Mari. Y ahorita regreso contigo, chismoso, ¿sale? Tómate el medicamento. Sí, sí, sí. Carne. Hay un restaurancito que comí lonas, tacó de picadillo. Ahí está. Tacos de picadillo y barbacoa. ¿A dónde está la carne? En la barbacoa. Hay sopa de aguacate y de jamón. Y sin falta la birria con su limón. ¿Eh? No, no, no le digas así a Mari. ¿Qué te pasa? Tú es loco, respétala. Mari, carne. Carne. No, no, fíjate, Mari. No, no, no recuerdo ni una canción que lleve la palabra carne. ¿A ver, Lucho? No. Yo sí, les gané. A ver, ¿cuál es la? ¿Cuál es la? Y quiero que me cumplan los que les voy a pedir ahorita. ¿De cuál, Mari? Eh, la canción de carne es El amor acaba con José. José. El amor acaba. Ah, sí. No me digas. No, no puede ser. Yo nunca he escuchado la palabra carne en la canción de José José del amor acaba. A ver, cántala, por favor, Mari. Ah, no, estoy ahorita mal de la garganta. O sea, me quitaste media hora de programa. Para que al final me dijeras que no la vas a cantar porque estás mal de la garganta, Mari. No, 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 es que, hijo, me está quitando media hora de un lunes que nada tiene que ver la palabra, pero como ella se va a petatear mañana. O sea, fíjate cómo psicológicamente ella no ve. No. Si viera, cómo sería. Si viera. Sería una amenaza doble. A ver, Mari, tú tienes que cantarla para ganar, si no, no vamos a saber en qué momento la canción del amor acaba lleva la palabra carne. Ay, como a otros bien que la ponen. Por favor. Amor. O sea, todo se hace bien o no. Amor, no seas así con mi papá. Es que no entiendo lo que me dice. No, es que tengo gallos, tengo gallos. Pues ponlos a pelear, niña. Dicen que se gana muy buen dinero. No, o sea, en la garganta. Por eso, Tarareame la canción. Es que no vas a ganar si no la tarareas, Mari. Digo, ¿quién le dio el número de cabina? Vas a Tarare y hable todos los días. ¿Quién le dio el número de cabina? Con el cuerpo, con el amor acá. ¿Cómo dice, cómo dice? No escuchamos. ¿Qué, qué? Ay, ya se me olvidó la canción. Ay, Madre mía. Llevas 40 minutos bajándome el rating para que no la cantes. Una inyección. A ver, Mari, concéntrate. Me dijiste la palabra carne. Sí. Te dijimos que no recordamos ninguna. Me estás comentando que en la palabra, en la canción de Amor Acaba, de José José, viene la palabra carne. Sí, carne. A ver, adelante. Vamos a escucharla. Yo ya voy a renunciar por ello. Por la carne y con el cuerpo, el amor acaba. La carne y con el cuerpo. Ah, sí, es cierto. Ah. La carne y con el amor acaba. Porque llegan sus rutinas. La belleza lleva grietas, algo así. Ajá. Sí, sí. Muy bien, Mari. Bueno. Ya, ahora me toca mi premio. Nos agarró con... Sí, Mari. A ver, ¿qué quiere ver, Mariana? De verdad. A ver, Mari. Quiero que, por favor, me cante una canción, Rucho. Ajá, ¿cuál quiere? La de Desvelado. Desvelado. Muy bien. Te la va a cantar Rucho, ¿sí? Desvelado, contéstale. No sabes la bronca que te estás metiendo al mencionar que quieres. Saludos para la señora Galindo, que nunca me ha hablado. Sí, sí, sí. Muy bien, Mari. Bueno. Gracias, Mari. No te quito más su tiempo. Tengo... Sé que tienes cosas que hacer. Te mando un saludote. Cuídate mucho. Sí, igualmente. Ándale, pues. Muchas gracias. Sí, 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 Mari. Sí, ahorita te la pongo, Mari. Ahorita te la pongo. Cálmate, cálmate. No, no, es que me atacan los nervios esta mujer, Rucho. Estresa, ya. Los necesitas una... Un traslacamiento ya. Gracias, Mari. Estamos en contacto. Te veo muy tenso. Bye. Bye, adiós. No te canso ya. No, es que, ¿sabes qué? Que es que ni hoy era martes de bohemia, no la quería cantar y... Pero bueno. Mari pidió que le cantara a Rucho una canción. Yo creo que ya Rucho ya buscó la canción, preparó la canción, yo creo, ¿no? Ah, apenas lo va a hacer. Ah, muy bien. Ok. Perfecto. Bueno. Ok. Ay, Dios mío. No, de verdad, no, 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 créanme. Yo ya, ya, llegó el momento en que ya no puedo. Ya, vente otra vez allá donde está Antonio Aguilar. Yo tenía la esperanza, la ilusión de que se pusieran las pilas, de que ensayaran, se prepararan, de que les gustara el aplauso, ¿no? Pero no. No, no, no. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se llama la melodía, payaso? Desvelecio. Desvelado. Muy bien. Vamos a escuchar, complaciendo a Mari, que va a cargar, vamos a tener cargo de conciencia si no se la cantamos. Que aquí debió haber pedido que tú le cantaras la canción que tú eres el novio, y pidió a Rucho, imagínate. Será que yo le encontré, una voz de ternura, que me llena de placer, cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, sueño con su querer. No, 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 Rucho, no, 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 no es así las entonaciones, no son así. Aunque nunca la conocí, aunque nunca la conocí, aunque nunca la conocí, sueño con su querer. No, es otra entonación. ¿Y él cómo cantó? Lleva mala línea, lleva mala línea. Yo la canto como... Como debe de ser la original, la original. Ahí va. La original, por favor. Pero, bueno, ahí está. Lleva la línea musical original, por favor, no a tu estilo, como debe de ser. Será fe que yo encontré, una voz de ternura, que me llena de placer, cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. Aunque nunca la conocí, sueño con su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy desvelado, por estas calles esperando encontrar, a esa voz de aquel que quiero amar. ¿Dónde andarás, dónde andarás, voy desvelado, y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y me pongo a llorar, yo seguiré desvelado y sin amor. Para María Socialmente. En la voz, el payaso de Roche, mándanos a un corte, Macumba, y regresamos con más, hijo. Aquí, señor, vamos a un corte, considera que en la fiera, nos de 4.1 FM. Vamos al corte, regresamos, esto es el vacilón de la fiera, regresamos. Bueno, le quiero mandar un saludo a la inspectora que se aparece después de años. La inspectora, inspectora que conoce, la inspectora, inspectora. La inspectora, inspectora. No me diga, la inspectora, la inspectora, o sea, la inspectora de la inspectora. La inspectora. De aquí del centro. De aquí del centro. Le manda un saludo que para las morranas del callejón de Cuatro Cínegas, Llaverna, de parte de la inspectora. Muy bien, inspectora, qué milagro, ya no sabíamos nada de ella, ¿verdad? Sí, andaba perdida. Inspectora, un gusto va a saber de usted, inspectora. Sí, hombre. La hemos visto, ¿eh? La hemos visto cuando hemos llegado aquí al centro. Le digo, mira, 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 todo eso, todo eso es la inspectora. Ay, no. Todo eso, porque la hemos visto, ¿verdad? Usted atendiendo su trabajo, ¿no? Claro. Y a veces vamos y vemos así que está usted, usted no nos ve porque está de espaldas. Y nosotros sí la vemos a ella. Pero nosotros sí la vemos. Yo le digo, mira, Rucho, todo eso, todo eso es la inspectora. Todo eso es la inspectora, me dice Rucho, pero, pero, todo, le digo, todo eso es la inspectora. ¿A quién está saludando la inspectora? Está en Averna, allá en Cuatro Cínegas. Callejón de Cuatro Cínegas, sí, cómo no. Le mandamos un saludo. Que ahí, cuando yo, cuando yo fallezca, por favor, quiero que unas partes de mis cenizas las boten en Cuatro Cínegas. ¿Por qué? Callejón de Reforma. ¿Por qué? Porque ahí, bebé. Y va a comprar tortillas, sí. Va a comprar pescado. Ahí venden pescado, niño. Ahí venden pescado, sí. Oye, pero el día que se mueve mi papá, el mamá fue a llegar a orinar ahí. Bueno, cada uno sufre por donde... Bien, ¿eh? Las mañanitas para la señora Miriam Teobal Santos, que está cumpliendo años de parte de su hija, Ana y Salvador. Y a ver si le regalan algo, nada más, puro cuento. Mira, prende al señor Pedro Martínez González. Pedro Martínez González. Sí, que le vamos a llevar su tortón de cumpleaños al señor Pedro Martínez González en la Colonia Hidalgo. Señor, allá en la Colonia Hidalgo, ¿cómo se llama el señor? Pedro Martínez González. Señor Pedro Martínez. Entonces, hoy le vamos a llevar las mañanitas a su casa. Así es. Le vamos a... Es un caso muy padre de este señor. Muy padre, sí, sí. Porque dice que vive solo, que él ya... Sus hijos ya crecieron, él ya cumplió, se quedó viudo, pero él se va a festejar su cumpleaños el día de hoy. Solito. Solito, y eso que digo, señor... Porque me dijo, oiga, este... ¿Pueden venir a cantarme las mañanitas aquí a mi casa? Le digo, sí, señor. Tenemos el paquete de cumpleañero. Sí, paquete alegres. Sí, paquete alegres, paquete cantemos, ¿no? Dijo, oiga, este... Lo que pasa es que voy a estar yo solo, ¿no? ¿Y qué dijo? Y le dije, bueno, ¿y eso qué es? ¿Es contratación o provocación? Pues sí, porque tiene que ver que esté solo, ¿no? No, pues sería la mejor para... Dijo, pero ¿cómo solo? Dijo, sí, pues yo cumplo años, pero yo quiero felicitarme, yo quiero festejarme. A mí mismo. Vengan a cantarme las mañanitas. Dije, bueno, está bien, sí, pero... Oiga, el tortón de elote está muy grande para usted solo. Me dijo, yo soy tragón, tú no te preocupes, tú tráemelo y ya. Así es. Pues hoy vamos a ir con este señor allá en la Colonia Hidalgo, que el señor solito se va a celebrar su cumpleaños. Vamos a llegar con las mañanitas, con las bocinas, a echar relajo con él. Y ahí estar un ratito ahí con él, aunque está solo, vamos a llegar un ratito ahí con él. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama? Pedro Martínez. Señor Pedro Martínez, hoy nos vemos, ¿eh? Hoy le cantamos sus mañanitas y ahí nos aventamos unas tres o cuatro canciones de karaoke para ponerlo. Vamos a cantarle esa melodía de Julio Jaramillo, hombre, que se llama... ¿Cómo se llama? No puedo verte triste porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tan... Vamos a llevarle, en lugar de llevarle un refresco, vamos a llevarle un tlapego al señor. Se ponga alegre, ¿verdad? Por caso de congresilla. Así que ya lo sabe si usted va a cumplir años, no importa, que si no tiene invitados, nosotros vamos, le cantamos las mañanitas, llevamos la bocina, la globoflexa, la magia cómica, el relajo, el vacilón, ahí en su casa. Así que ya lo sabe. Sí, le mandamos también un saludo a Mateo, Mateo, el hijo de Manuel de los Celulares que cumplió años ayer. Sí. Y le mandamos un saludo a Mateo, que ya haga caso. Que ya haga caso, Mateo. Muy bien. Macumba, ¿me dice eso? Lo que estoy diciendo, que si van al rato a cantarle las mañanitas al señor, bueno, yo opino que al rato ya cuando se vienen de su casa de él, que le diga, oiga, quédense un ratito conmigo porque estoy solo para que las acompañen un rato ustedes. Sí, ahí vamos a estar con él, pues ya se trata el paquete cumpleañoso. Porque vive solito él. Al menos que diga, quédense a dormir. No, espéreme, ese es otro paquete. Ese ya es otro paquete. ¿Verdad? Paquete tapes. No, el paquete tapes, paquete tapes conmigo. Tenemos, dice, para acá los mensajes de WhatsApp que tenemos el día de hoy. Saluda al papá Vito, mándale un levántate bon a Carlos del taller Richard de Marcos de los Cuadros. Oye, nuestro amigo Marcos de los Cuadros. Saludote para él, ¿cómo no? Saludote, dice, lo que pasa es que me gusta el programa y a todos los días los escucho. Víctor, soy Enrique de Chichicastle. Chichicastle. Chichicastle, un saludo para Chichicastle. Dice para acá, está bueno tu programa, pero el detalle que no lee los mensajes de WhatsApp y Somo, y Somo eso, me alegra el día. Claro que sí, 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 los leemos, mi amigo, si los leemos. Son miles. Son miles de mensajes, pero ahí vamos, ahí vamos. Saludos, papá Víctor, primera torta de elote, aprovechando que le va a pagar el suegro, atentamente, Chavo Iván. Quiero mandarle un saludo muy especial a Lupita. ¿Lupita? De nuestro amigo Gilberto Matín Espiragua, que qué falta de respeto, no sabe usted, no tengo cara con qué verla. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Víctor? Porque me pidió el jueves una torta de elote. Y no. Quedé en llevársela. Ah. Y por confiar en mi memoria, escúchame bien, ¿eh? Por confiar en mi memoria, porque no la anoté en la lista, yo dije, se la voy a llevar, me voy a acordar, pues si es Lupita de, de Piragua, ¿no? ¿Qué pasó? Mi memoria me traicionó. No me digas. No se la llevé, Rocha. Ah. Para sus amigos de, de Piragua, le mando un saludo también. Hoy, si falta, se la estoy llevando. Es Lupita, ¿y quién más? Es que se me van. No, es que a mí, ya me falla el cocotrón, ya me falla el cocotrón, hombre. Y también no hablan, este Macumba. Sí, es Anita. Es Anita y Lupita, ¿no? Lupita. ¿Quién es la hija, Anita o Lupita? Es que yo nunca, se le digo una cosa, yo nunca he sabido. Pues ayudando en las nubes, yo, o sea, estoy inventando cosas, estoy pensando, o sea, se me van detallitos, ¿no? Yo estoy pensando en, ¿no? Lo que pasa es que Lupita es la hija. La hija es Lupita. Ajá. Sí, y Anita es la señora, la mamá. ¿No es al revés? No. Yo tengo la memoria buena. O sea, aquí el malo soy yo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién es la hija? Lupita. Lupita es la hija. Bueno. Lupita, yo te ofrezco una disculpa, Lupita. ¿Qué falta de respeto el no haberte llevado la torta? Pero hoy, sin falta, yo te la estoy llevando, Lupita. ¿Hoy te la vas a llevar? No, no seas malita. Nada más, este, recuérdame, recuérdame la dirección. Me mandas un WhatsApp, me das la dirección y yo te voy a dar mi número a ti. A ti nada más, Lupita. A ti nada más, Lupita. ¿Mamá? El número que diga, Víctor, yo también quiero torta. Es para Lupita nada más. No, Víctor, tienes que venir a todo el mundo. ¿Qué es eso? 2291-432575. No oímos, no oímos. Si me escribe usted, Víctor, salúdame. Yo no leo eso. Esto es de trabajo, es de trabajo. Víctor, no me contestan en cabina. No sé de quién hablas. Esto es trabajo, eso no sé de quién hablas. ¿No? Es que la gente va a escuchar, Rocho. Va a estar empezando que quiero torta, quiero torta. Ya, última vez, ya sé, rápido. Lupita, rápido para ti, Lupita. 2291-432575. Ya. Te digo una cosa, Rocho. Yo nunca he probado un chile en hogada. No, no, no. ¿No? No, no, no se me ha dado la oportunidad. No, 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 no. Bueno, no, no. Pero que va a un día. No, no sé, como que no, 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 no sé. Muy ricos. ¿Tú ya los has probado? Una o dos veces. Ah. No, yo no. ¿Tú has probado chile en hogada? ¿Verdad que no? No, no. Como que. Pues yo no veía. ¿Lleva a Granada? Pues de mi casa no, nunca, no, no. Es que. Yo sabía que eso era. Es un platillo gourmet. No, no es muy económico. No es muy económico. Es un platillo gourmet y no es muy económico por los ingredientes, pero es muy sabroso. Lleva, lleva granada, ¿no? Granada. Y eso. Y eso. No, déjate la granada. Los otros condimentos. Carne, carne. No sé qué lleva. Carne molida. ¿Quién sabe? Ahí sí no sé. Pero, este, sé que es muy caro. Uh-huh. Y que es muy sabroso también. Bueno, caro para ti. Bueno, para mí, para mí. Para el Moica pide 20 cuando cada vez que va, ¿no? Eso es la diferencia. A eso voy. En mi casa no los conocí. Porque, pues, no, no, no. Se supone que yo sabía cuando era niño. Yo llegaba a ver en otras casas que había chiles en hogada. Y yo llegaba con mi mamá y le decía, mami, comieron chile en hogada. La familia fulana, ¿no? Y decía, sí, hijo. Ay. ¿Qué pasó? Pero eso nosotros no comemos, hijo. ¿Por qué, Lucho? Pues, éramos muy pobres, Lucho. Muy pobres. ¿Por qué se hubieran metido el chilito en agua para que se ahogaran? Ese es el chile ahogada. Yo traigo chile en hogada. Y entonces yo me quedé con la idea que eso, pues, no, 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 no podía. Nosotros no podíamos comer chiles en hogada. Ahora que tengo la posibilidad de comer chiles en hogada. No me digas, vas a ir. A comer. No, no, no. Es que no, es que cómo te explico. No los, no, no crecí con los chiles en hogada. Bueno, pues, ve a probarlo, Víctor. Y los voy a probar. Porque yo no me voy a caer. Imagínate que mañana yo me petaté. Ay, doña Mari. Como dice Mari. Así dice Mari. Imagínate que mañana yo no esté. Ya no voy a comer los chiles en hogada. Voy a ir a probarlos ahí al restaurante de Playhermos. Chiles en hogada. ¿Cuándo? Lo que sí se me antojaba, ¿sabes qué? Era la salsita que le ponían. Que dicen que eso es lo más sabroso. La salsa, el chibidiwong, ¿no? Sí, sí, sí. El aderezo, ¿no? Entonces yo crecí con esa idea que los chiles en hogada era para los ricos nada más. Para la gente pudiente, los chiles en hogada. Pues ya sabes, ya te diste cuenta que está al alcance de todos ahora. Sí, sí. Ahora me di cuenta que eso fue un engaño de mis padres. Eso era un engaño de mis padres. Y mi papá era de Puebla. Mi papá sabía de los chiles en hogada. Mi papá era de Puebla. Bueno, de mucho tiempo llegó aquí a Veracruz y toda la vida. Pero mi mamá era de acá, de La Huaca. Mi mamá era de La Huaca. Cuidado. No, 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 no. Mi mamá era la que hacía tandas en La Huaca y nunca las entregaba. No, no, la iban a buscar, no, no sabes. En paz descanse, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más mis amigos y regresamos para seguir platicando acerca de los chiles en hogada. ¿Y las mañanitas? No, no, no. Ahí están las mañanitas. Ustedes chiles en hogada, señor. Está bien, ya. Mucho corte de esto. Dice, buenas tardes, Víctor, mándale saludos al payaso Mucho. Yo soy el de seguridad que iba sentado con él la otra vez. Me mandó saludos, pero no los, no les pude, no les pude llamar saludos. Aquí sigo escuchándolos a donde quiera que me manden. Yo lo sintonizo. Dice que se fue contigo sentado. Se fue conmigo sentado en mis piernas. No, 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 es el camión. A un lado, a un lado. No mientas, no mientas. A un lado en el camión la mamá le saluda a mi amigo de seguridad que lo ponen en distintos lados. Él les trabaja en seguridad 24 por 24. Muy bien. Esa chamba está muy jaladora, ¿verdad? Perfecto. 24 por 24. 24 por 24. Dicen los... Los momentos más felices no tienen fotos porque se trata de disfrutar el momento, No de aparentar felicidad En el Facebook Sácale Pero fue directo Los momentos Los momentos más felices No tienen fotos Porque se trata De disfrutar el momento No de aparentar felicidad En tu Facebook Que tristeza ¿No me sintieron feo? Ay mis amigos Que cachetarón con guante blanco Tu eres igual La vez pasada te compraste una hamburguesa Y le tomaste foto Miren es con piña Quieres presumir La gente presume en redes sociales Tengo unas amigas Que compran a su marido Les compro una sala nueva Y ya le toman la foto Aquí con mis Salix Nuevix Se compran ropa En tiendas comerciales Y se ponen toda la ropa En la cama Ay gracias amor Amor Gracias por estos detalles Presumiendo la ropa Así es ¿Cuándo se ha visto Que usted compre una torta de elote Y que le saque foto Y que diga Está riquísima Víctor Me encantó No se ha visto eso Disfruta No 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 Ah no porque la torta de elote Les da vergüenza Les da vergüenza Tomarse la foto Con una torta de elote ¿Qué pasa? Está sabrosa ¿Cómo va a dar vergüenza? No no Porque la gente le da vergüenza Porque cuando se compra Una campechana Ahí si se toma la foto Ahí se toma la foto Con tremenda campechanota De camarón y caracol No mis amigos No También También cuando coma usted Frijoles Tómese una foto Porque que bonito momento Y súbala Yo quisiera que esas amigas Que les compra a su marido Sala nueva O ropa nueva Que la extiendan en la cama Un día Se tomen una foto Con arroz y frijoles Y que digan Miren Que rica esta comida Pero no lo hacen Solo cuando compran carne Se toman foto Y se trata de ser sinceros No de inventar felicidad Si como dice el meme Los momentos más felices No tienen fotos Porque se trata de disfrutar El momento No de aparentar felicidad En redes sociales Sácale eso Por directo Ay Dios mío Que barbaridad A ver que quiere Edgar El chaparrín Que quiere Edgar El chiquitín Buenos días familia Papá Víctor Tío Ruccini Y hermanito querido Macumbino de Luz Excelente inicio de semana Para ustedes Y todos los radioescuchas Los quiero atentamente Edgar Tu hijo El más chiquitín Le mando un saludo Le mando un saludo para Edgar El niño más chiquitín Saludo para él Que es mi hermano Tu hermanito Pues somos Somos Es familia Hijo Somos familia Somos familia Así que bueno Bueno buenas tardes Dígame quién habla Bueno Hola buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? La señora Gloria Galindo Gloria Galindo ¿Qué pasa contigo Gloria? Pues mira papi El día que tú fuiste Yo quería que me dieran El teléfono de la señora Mari Pero pues no hubo tiempo ¿Verdad? Yo quisiera suplicarle A ver si me podían dar El teléfono de la señora Mari Ok bueno A ver Vamos a ver Mari Te digo perdón Este Macumba Dame el número de tu novia Porque yo no lo tengo Yo no tengo el número de Mari ¿Qué número es? ¿Tienes con qué anotar Gloria? Sí Bueno Buenos días Buenos días Con bala Te quemas sola Te quemas Solita te quemas Sí Qué barba eres Qué barba Dime hijo ¿22? Ajá Como no traigo lentes A ver ¿Ya no ves el número? A ver es Pero cómo no vas a ver el número Tanto cine Victoria Te vino a afectar ahora Pero no lo tienes aquí Macumba ¿Dónde está el número Macumba? Rápido porque me atrasas hijo Ahí está ¿Cómo va a estar el número ahí Macumba? Rucho está mal ya ¿A dónde está? Aquí está Le pides que lo haga Rucho Rucho no le sabe a tu teléfono ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? El teléfono es No Macumba no está No está Macumba De dos De dos no se hace uno Créamelo Es que no tiene el teléfono ¿Dónde está el número Macumba? A ver Veintidós Noventa y uno Ajá Cero cinco Noventa y ocho Cincuenta y cuatro Cuarenta y ocho Cincuenta y cuatro Ay la otra Veintidós No me atrasan Noventa y uno Cero cinco Ajá Nueve ocho Cinco cuatro Ok Muy amable Gracias papi Que estén bien Gracias Gloria Galindo Ay cuídenselo Uy Dios El show cómico número uno De la radio en Veracruz Pues mis amigos Ya nosotros nos vamos En la tarde Vamos a repartir Tortas elote En la tarde Hay muchas personas Que me están preguntando ¿Cuál es el costo? ¿De qué tamaño es? Fíjate que no hemos tomado La fotografía De qué tamaño ¿De qué tamaño es la torta delote? Tamaño panqué ¿Eh? Tamaño panqué Ajá Tamaño panqué ¿Y cuánto es el tamaño panqué? Pues es La cuarta parte de un pastel ¿Sí? La cuarta parte No hombre es que tú no contigo Más o menos El panqué Mejor nos tomamos una foto Así que nos digan Que vean la mano Y que vean el tamaño Ah sí Porque no sé cuánto No sé No sé No sé Hay que ponerle Pesa kilo y medio Creo eso ¿No? Ah sí Pero Porque cuando las envío a Estados Unidos Ahí dicen kilo y medio Pues ahí tienes el parámetro Pues sí Pero cuántos Kilo y medio De sabor Sí Y hay muchos ¿Cuánto cuesta Víctor? Le digo 150 Me dice Te aviso Y órale No Pero tienen la opción más pequeña La pequeñita Las de 30 pesitos ¿Verdad? Ya vamos a salir a vender puras de 30 pesitos Porque si vemos que ¿Sabes qué? Para las fiestas infantiles Que ahorita ya se van a poner buenas Fíjate Tortita chiquita En el platito Y la presencia De postre ¿Verdad? Y la presencia del payasito Más hermoso De la televisión ¿Pero quién iría? ¿Quién iría de payaso? Entonces tenemos que traer alguno Porque Quiero agradecer a los patrocinadores Que hoy se vieron con nosotros Mis amigos Gracias a los patrocinadores En este mes Vamos a tenerlos aquí A todos ellos Señoras y señores Patrocinadores Que hacen posible Que Macumba y Payaso Rucho Conozcan lo que es un bistec Una carne Gracias a los patrocinadores Que hacen posible Que Macumba y Rucho Vean lo que es un plátano frito Con crema Gracias No sabe usted lo feliz Que hace a Macumba y Rucho Macumba va a tomar Su vasito de leche Vasito con leche Su vasito con leche Ay benditos a Dios Ya se ha faltado Hijo patrocinadores Ya se ha faltado Los patrocinadores Por el momento ha sido todo Señores y señores Nos vemos en la tarde Que voy a repartir Con Rucho Tortas de Loti ¿No? Llame ya Ya sabe usted El costo es de ciento cinco Mire Ya Deme otro pretexto Porque me pregunto Oye ¿Cuánto cuesta la torta de lote? Le digo ciento cincuenta Me dice Ah ok Este Déjame decir a mi esposa ¿Cuántos va a querer? Y ya nunca me marca Nada más No Dígame ¿Sabes qué? En la quincena O no O dame chance Voy a ahorrar un año Y ya Voy a ahorrar un año Y ya ¿No? Por eso traemos De treinta pesitos También traemos O sea Para todo hay Para todo hay Vamos a tener que hacer De a cincuenta A usted no le dé pena Que no pueda comprar Una torta de lote En ciento cincuenta A mí no me da pena Decirle que yo no te tuve Para comprar un chile en hogada A veces así es la vida Mis amigos A veces arriba Y a veces abajo Mi papá no tiene Para comprarme un chile en hogada Me compro un chile relleno Pero yo comía chile Pues sí El chile relleno Me siento como el primo Amolado del chile en hogada Cuando usted ve un chile relleno Imagínese que es el primo Amolado de un chile en hogada Gracias Entonces las rajas de chile ¿Qué es? ¿Eh? Las rajas de chile ¿El chile en rajas? ¿Cómo es? ¿Qué hacen? Chile en rajas No me entiendo Lo hacen con crema Lo hacen con crema Y rajas de chile ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ya Eso no va con el chiste Ya es otra historia Rajas Pues sí Pero rajas No, no Es de chile poblano ¿No? Sí, es de chile poblano También muy rica También muy rica Bueno, está bien Gracias Adiós Ahora vamos en la tarde Mis amigos Nos vamos en su casa En la tarde Sí, brigo Escuchaste El vacilón